Las autoridades investigan el macabro hallazgo de un cuerpo desmembrado que un sujeto transportaba al parecer como pasajero dentro de un taxi en el sector de Desepaz al oriente de la ciudad. En un puesto de control focalizado al plan taxis de registro y control encuentran un cuerpo de manera que proceden los policías con el equipo técnico de criminalística y policía judicial. Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para llegar al sitio en donde presuntamente se había cometido el crimen. En esta vivienda de tres pisos, ubicada a escasas cuadras, de donde una patrulla del cuadrante halló el taxi con la aterradora carga. La llevaban en el baúl del taxi, de manera que inmediatamente con el equipo de criminalística de la policía judicial se hace un proceso investigativo y ya hay tres personas capturadas que hacen parte de este proceso investigativo. Tras algunas pesquisas y la confesión de los capturados, hombres de criminalística de la Sijín hallaron el resto del cuerpo del hombre de 32 años en un potrero cercano a donde había sido arrojado. Sí, hay tres escenas del delito que hacen parte del proceso investigativo y que está precisamente en curso de esta investigación.